Stellan Karsgård es un talentoso actor sueco que ha dejado una huella imborrable en la industria del cine y la televisión a lo largo de su extensa carrera. Su versatilidad y habilidad para encarnar una variedad de personajes ha sido el sello distintivo de su trabajo. En la saga El Exorcista asumió el papel del padre Lancaster Merrin. Su participación en El Exorcista al comienzo permite a los espectadores adentrarse en la historia del personaje antes de los eventos cruciales de su enfrentamiento con el demonio Pazuzu. Su interpretación revela las luchas internas y conflictos del padre Merrin mientras enfrenta una posesión demoníaca en Kenia. En Dominion, precuela alternativa de El Exorcista ofrece una visión diferente de Merrin en un contexto alterno, enriqueciendo aún más la comprensión de este icónico personaje. En la saga Piratas del Caribe encarna a William Turner, cuya travesía se enmarca en misterios y tragedias. A medida que la trama avanza, se revela su papel como padre de Will Turner Jr., su gesto redentor de entregar un medallón azteca a su hijo, dista de su participación previa en el motín liderado por Barbosa. A raíz de su traición, es condenado siendo arrojado al mar por el pirata sólo para ser rescatado por Debbie Jones y forzado a servir en el holandés errante durante un siglo. Su camino hacia la redención culmina en la lucha entre la perla negra y el holandés errante, recuperando finalmente su forma humana. En Los Fantasmas de Goya, personifica al famoso pintor y grabador español Francisco Goya. Su actuación captura la complejidad del artista en un periodo tumultuoso de la historia española. Refleja las luchas internas de Goya, mientras enfrenta desafíos morales en medio de la Inquisición y la Revolución. Desde su éxito en la corte, hasta su transformación en un crítico atormentado, Skarsgård transmite las profundas emociones y tormentos del pintor, plasmando sus miedos y su dedicación a la verdad artística. En Ángeles y Demonios, encarna al comandante de la Guardia Suiza un devoto católico al mando de la seguridad del Vaticano. A medida que se despliega la trama, el comandante enfrenta la amenaza que pone en peligro la Iglesia, pero su obsesión por proteger la imagen de la Santa Sede limita la efectividad de sus métodos. Skarsgård captura hábilmente la dualidad del personaje, resaltando su fervor religioso, mientras lucha por mantener el prestigio de la institución. Skarsgård retrata sus dilemas internos y la tensión entre su deber y sus convicciones. Su interpretación enriquece la narrativa, destacando cómo la lealtad y la preocupación por la imagen pueden influir en las decisiones cruciales en momentos de crisis eclesiástica. En el universo de Marvel se destacan las películas Thor y los Vengadores, como el Dr. Eric Selvig. Su personaje es un respetado astrofísico y catedrático. Su mente es manipulada por Loki durante la invasión a la Tierra, pero los Vengadores lo liberan, aunque experimenta una crisis nerviosa. Con el tiempo, recupera la lucidez y contribuye a la lucha contra la convergencia de Malekith junto a Thor. Aunque enfrenta la tragedia de la pérdida de James Foster, su colega y amiga, por el cáncer, su persistencia y valía se demuestran en la ofensiva de Ultron. En Dune, personifica al malévolo varón Vladimir Arconen, líder de la casa Arconen. El personaje es un hombre poderoso y codicioso que administró el planeta Arrakis durante más de 80 años con el aval del emperador. Su apariencia actual es el resultado de años de excesos y glotonería que lo llevaron a un estado incapacitante debido a su propio peso. Para enfrentar esta limitación, el varón emplea cinturones de suspensión que anulan la gravedad y le permiten moverse con libertad. Con más de 150 producciones en su repertorio, Stellan Skardgar se rige como un actor prolífico y versátil. Su habilidad para dar vida a una variedad de personajes en diferentes géneros y contextos demuestra su destreza actoral. Su legado se construye sobre décadas de dedicación y logros consolidando su posición como una figura influyente y respetada en la industria del entretenimiento. Su contribución perdurará como testimonio de su impacto en el mundo del cine y la televisión. ¡Suscríbete al canal!